Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando mil barrios, batallas ganando, pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando, de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga a mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús, en tu corazón, en tu corazón. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús, en tu corazón. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Ay despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación. Por América Latina, se sanan los corazones Me acompaña un gran doctor, que es Jesús el Salvador Levantando su bandera, voy cruzando ¿Qué tal amigos? Muy bonito día, gracias por acompañarnos Bendiciones a todos, y qué bueno que ya está con nosotros en tiempo de despertar El programa que predica la palabra de Dios Le damos toda la gloria al Señor, porque este es un nuevo día Un nuevo día donde Dios nos habla y nos enseña, nos revela su palabra Esta palabra que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo Gracias por acompañarnos A nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros Y que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras Dios le bendice, ánimo, échale ganas Hoy es un día martes 17 de noviembre del 2015 Y estamos contentos porque vemos la mano de poder del Señor Tenemos un Dios, un Dios bueno, un Dios poderoso Que está con nosotros todo el tiempo No nos desampara, sino que está con nosotros Pues ahora sí que ayudándonos a salir adelante Y venciendo todo obstáculo que se interponga Mi estimado Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien y de buenas, Freddy Pues en esta mañana, pues a todas las personas que se disponen a escuchar este programa Pues les bendecimos, les saludamos aquí desde esta, desde la calle Agua Pues les bendecimos a todas esas personas Y pues pedimos pues, vamos a preparar nuestro corazón Pedimos a Dios que nos lleve Pues para poder así Nosotros ahora sí que llevar esa palabra Y ustedes lo escuchamos, esa palabra Y pues ponerla por obra Que no seamos oidores olvidadizos Sino que la llevemos pues a cabo Que la practiquemos Lo que hablamos en práctica, ¿verdad? Claro que sí Hombre, por aquí ando tosiendo ya Con ese polvillo que se encerró aquí en la cabina Pero la verdad que Dios es bueno Decía Alfredo, pues estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde Agua 78, Colonia Prado del Campestre En esta ciudad de Morelia, Michoacán, México A través de Radio Fórmula Y les saludamos con mucho gusto Le bendecimos a todas las personas que nos escuchan También de manera diferida A través de las redes sociales Pues ahí está el saludo y la invitación a que nos acompañe Alfredo, por favor, recuérdamos el teléfono en cabina Claro que sí Teléfonos en cabina 3-24-44-66 Si está pasando por alguna situación difícil Pues llámenos y oremos juntos Estamos confiados de que la oración del justo puede mucho Y si nosotros somos justificados por él Pues somos justos y tenemos derecho a esas promesas que tiene en la Biblia para nosotros Así es, Alfredo Pues estamos contentos, les decía Agradecidos con Dios por este tiempo Un tiempo hermoso que podemos darle gloria a Dios y decirle Señor Tú eres grande, Tú eres poderoso, Tú eres bueno Tú no nos dejas, no nos desamparas Y la buena obra que has empezado La vas a terminar Hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo Y la verdad que el regreso de Cristo está más próximo Está, pues ahora sí como decimos en Ahí en la calle, mi se llama Alfredo A la vuelta de la esquina Porque vemos las noticias últimamente O escuchamos las noticias Y la verdad que en el mundo están pasando muchas cosas difíciles Problemas Usted conoce las recientes noticias de los acontecimientos allá en París Y dice el Señor que todas estas cosas sucederían al final de los tiempos O sea que estamos cada día más cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo Y aunque no es el tema de hoy Pero la verdad que es importante mencionarlo Porque todas estas son señales No es que ya el día de mañana o en un año se vaya a terminar esto El mundo, ¿no? Como por ahí luego dicen Porque nadie sabe la hora ni el día Solamente el Padre en su sola potestad Pero lo que sí esto nos da Nos hace entender que estamos viviendo los últimos tiempos Porque el Señor Jesucristo lo dijo Y la mejor noticia pues está en la Palabra de Dios Y nosotros sabemos que tomados de la mano del Señor Vamos a salir adelante No nos vamos a Pues así como dicen los muchachos, Alfred No nos vamos a agüitar Sino que le vamos a echar ganas Y vamos a confiar cada día más en el Señor Y no estamos solos Les decía que si tenemos un Dios poderoso Nosotros también tenemos poder Pero ese poder no es de nosotros Es del Espíritu Santo en nosotros Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros Que nos da poder El poder de Dios la verdad que es incomparable No se puede medir Pero sí lo podemos sentir, sí lo podemos vivir Ahora, decíamos que para que una persona tenga poder Mi estimado Alfredo, poder de Dios La presencia de Dios en su vida Necesita, es necesario recibir a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador Mientras tanto Pues el Espíritu Santo sí nos convence Y nos abre el entendimiento Y empezamos a captar el mensaje de Dios Pero una cosa es que el Espíritu Santo Nos convenza de ello Y otra es que el Espíritu Santo esté en nosotros Y cuando está en nosotros La verdad que Todo lo podemos porque Cristo nos fortalece ¿Querías mencionar algo Alfredo? Sí, dice ahí Jeremías 20, 11 Dice Mas Dios está contigo como poderoso gigante ¿Sí? Es el poder de Dios en nosotros Pero si nosotros le damos a Él Esa... Ahora sí que en humildad Decimos Señor Pues yo en mis fuerzas no puedo nada Y es cuando el Señor se manifiesta Dice Ah bueno, ya declaraste Que tú en tus fuerzas no puedes nada Quiere decir que lo que voy a hacer Lo voy a hacer yo ¿Sí? Dios en nosotros Porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos Y yo todas las mañanas le digo al Señor Señor, en mis fuerzas no puedo Si no eres tú trabajando en mí No, no... Estoy frito Sí La verdad que sí Mira Alfred El Espíritu Santo es el que nos da vida Cuando nosotros recibimos a Cristo Y esta es continuación de lo que veníamos hablando La semana pasada Que tenía... Que Nicodemo Le había dicho al Señor Jesucristo Nicodemo que tenía que nacer de agua y del Espíritu Y habíamos dicho que el agua era la palabra de Dios Ser lavados por la palabra de Dios Y del Espíritu El Espíritu Santo Cuando nosotros recibimos a Cristo Recibimos la promesa del Padre Dice No los dejaré huérfanos Les decía a sus discípulos Sino que enviaré la promesa del Padre De la cual dice Jesús Oíste de mí Y esa es la promesa El Santo Espíritu de Dios En nosotros Así es que si nosotros tenemos a Dios Tenemos su Santo Espíritu Nosotros tenemos vida Y dice el Evangelio de San Juan Capítulo 6 Versículo 63 Dice que el Espíritu Espíritu de Dios Dice Es el que da vida Y la carne Para nada aprovecha Dice Jesús Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu Y son vida Mira que Que hermoso Que hermoso versículo Nos dice El Espíritu es el que les da vida La carne Para nada aprovecha Pero Las palabras que yo les he hablado Son Espíritu Y son vida Y por eso El Señor Jesucristo Dijo en Mateo 4 4 Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Así es que La palabra de Dios Es la que nos da vida El Espíritu Santo Es el que nos da vida El Señor Jesucristo Es el que nos da vida Y Y nosotros Tenemos que recibir A Cristo Jesús Para encontrar Esa vida Esa salvación Esa vida eterna Que Que Cristo nos ha prometido Y Mi estimado Alfredo Pero Dice la carne Para nada aprovecha No se refiere Que nuestro cuerpo No sirva para nada Porque dice la escritura También que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Pero A lo que se está refiriendo Es que En la manera de pensar O la manera de pensar En la carne O la manera de vivir En la carne Es la que Para nada aprovecha Porque En la manera de pensar Fíjate que hay Temor Muchas veces Caminamos por la vida Y tenemos temor A Pues a Incluso a Triunfar Mi estimado Alfredo A veces le tenemos Miedo a triunfar Y ahora con En los En las últimas décadas O en la última década Mi estimado Alfredo Con toda la Pues todo lo que sabemos ¿No? La violencia La inseguridad Pues a La gente dice Pues ya Ya me da miedo Prosperar Porque Van a ver que Estás Estás mejorando En 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 tu economía Y pues ya se les antoja A los malillas Por ahí hacerle las suyas Entonces Fíjate que hasta A ese extremo Hemos llegado Que Que hay temor En En mucha gente Por Incluso Prosperar Por vivir bien Y Y la verdad que La carne para nada Aprovecha Porque tenemos miedo Cuando Cuando el Espíritu de Dios No está con nosotros O mucha gente Vive en resentimiento En amargura En soledad En tristeza En depresión No sabe Que Que va a ser De él o de ella El día de mañana Y Y muchas veces Eso Nos va a traer O no muchas veces Siempre Nos va a traer problemas Pero Por eso El Señor Jesucristo Nos dice La carne para nada Aprovecha Más el Espíritu Es el que da vida Cuando nosotros Nos exponemos A la presencia De Dios Entonces Hallamos Fortaleza Perdemos Perdernos Ese temor Y Se aleja Y empieza a crecer La fe Porque tú Empiezas a escuchar La palabra de Dios Te empiezas a llenar De lo que Cristo Habló La palabra de Dios Lo que Cristo Nos estuvo diciendo Y entonces Y entonces Nuestra fe Empieza a crecer Y empezamos A ser fortalecidos Y si hemos recibido A Cristo Tenemos al Espíritu Santo Que no nos deja Que intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Y esto es lo que Es algo sobrenatural Posiblemente Decimos No lo entendemos ¿Cómo puede hacerse esto? Como dijo Nicodemo ¿Cómo puede suceder esto? Pero Todo es por fe Creyéndole a Dios Naciendo de nuevo Buscando la presencia De Dios Y clamando El Espíritu Santo Actuando en nuestras vidas Ayudándonos A vencer Toda situación Todo problema Ayudándonos A ser transformados Alfredo Algo básico Que Que tenemos que ser Transformados Y dejar Permitir Que el Espíritu Santo Trabaje En nuestras vidas Porque muchas veces Obstaculizamos El proceso Que el Espíritu Santo Tiene para cada uno De nosotros ¿Por qué? Porque todavía Nos falta fe Para creer Pero En la medida Que nosotros Le vamos dando La oportunidad Al Espíritu Santo De trabajar En nuestras vidas Él nos va llevando Cada día más Un nivel más Un proceso Que empieza Cuando recibimos A Cristo Pero a veces Se tienen que repetir Esos procesos Mi estimado Alfredo Hasta que pasemos La prueba Como aquel muchachillo Que va a la secundaria Y reprobó Su examen De química Y por ahí Le dicen Mira tienes Otra oportunidad No te preocupes Vamos a Vamos a hacer Otro examen Prepárate Y esta ocasión Lo vas a pasar Y efectivamente Le dan Otra oportunidad Presenta nuevamente Su examen De química Y resulta Que ahora Si lo pasó Y puede continuar Hacia adelante Y los problemas Que nosotros Vivimos En el día a día También son pruebas Del Señor Pruebas del Espíritu Santo Para que Para que nosotros Avancemos Un nivel Hacia adelante Que no nos quedemos Como estábamos Que no nos quedemos Como estamos ahora Sino que Avancemos Hacia adelante Y sigamos Creyendo Cada día más En el Señor Jesucristo Vamos a hacer una pausa No le cambie Recuérdanos El teléfono en cabina Mi estimado Alfredo Teléfono en cabina 324 4466 Llámenos Volvemos Ya es tiempo De despertar Hazlo con los otros Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación Es difícil Ha perdido sentido Tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos Jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al Madero Al rincón De nuestro encuentro Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos ¡Gracias! 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 Amén. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu razón sé yo, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Gracias por amanecer y gracias al Señor con todas sus maravillas. Y pues esta alabanza es precisamente lo que estamos hablando. Que aunque físicamente con nuestros ojos no hemos visto al Señor, pero espiritualmente con los ojos en el espíritu podemos ver y podemos sentir y podemos discernir y podemos ahora sí que vencer cualquier obstáculo porque Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado y no nos ha desamparado, sino que su promesa es una realidad en nuestras vidas. Y dice allá el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder de Dios en nosotros. La presencia de Dios en nosotros nos da poder. Pero ¿sabes qué, mi estimado Alfred? Que Dios pone su poder donde hay fe. Dios pone su poder en aquellos que le creen a Dios y que le buscan con un corazón sincero, con un corazón con hambre y sed, como dice la Escritura, hambre y sed de la Palabra de Dios. Y es lo que Dios hace con nosotros. Pone su Santo Espíritu en nosotros y tenemos poder. Y a veces andamos tristeando, a veces andamos patinando por ahí, mi estimado Alfredo, porque no hemos conocido o no sabíamos o no habíamos entendido posiblemente que nosotros tenemos poder de Dios. Si hemos recibido a Cristo, tenemos poder de Dios. Su Santo Espíritu está en nosotros. Y esto, la verdad que nos ayuda, porque yo también estaba comentándole al Señor, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me decía, pues, ten fe, confía, porque yo estoy contigo. Échale ganas, no te desanimes. El poder de Dios está en ti. Yo te he dado poder. Y el poder de Dios, te decía, es incomparable. ¿Qué tenemos que hacer para activar el poder de Dios, mi estimado Alfredo? Pues, no sé qué buscar a Dios en oración. No sé qué buscarlo a Él, anhelarlo a Él, para que así venga el poder de Dios en nosotros. Pero tenemos que buscar que ir a Él en arrepentimiento y fe. Sí, sabiendo que Él puede venir a nosotros, pero si lo buscamos con sincero corazón. Así es, Alfredo. Tú mencionaste algo bien importante, que es la oración. Y la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Porque ahora ya hemos sido justificados por Cristo Jesús, no por nuestras propias obras, sino por el sacrificio de Jesucristo. Y nosotros tenemos acceso al poder de Dios y a la bendición de Dios. Mi estimado Alfredo, mira, también dice la Biblia que Dios pone su poder en aquellos que le creen. Y mira, vamos a retomar algo de lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Vamos a darle lectura por ahí. Todavía no lo encuentras, mi estimado Alfredo. Sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando oramos y cuando leemos la palabra de Dios, estamos tomando los pensamientos de Jesús. Porque dijo Jesús, no sólo de pan van a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, si es la palabra de Dios, es la palabra de Dios hablando en nuestras vidas, nosotros vamos a tomar estas palabras y las vamos a insertar aquí en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, las vamos a colocar. Y todo aquello que está obstruyendo, o lo que hemos guardado, ahora sí que en nuestro CPU, lo vamos a desechar y vamos a insertar esta nueva información que es la palabra de Dios. Cuando nosotros colocamos su palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, dice la Escritura, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque es lo que Dios habla a nosotros, son sus pensamientos, son sus palabras, y nosotros los tomamos y los insertamos, y nosotros también tenemos la mente de Cristo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, pues tenemos poder también, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y no nos va a avergonzar, sino que al contrario, vamos a poder ver el favor de Dios con nosotros. Entonces, fíjate que a veces cuando también nos llega ese pensamiento, mi estimado Alfredo, pero esto que yo estoy pensando es de Dios, proviene de Dios. Entonces, fíjate que algo que hemos aprendido es que podemos utilizar los filtros, es decir, que podemos decir, Cristo lo haría, el Señor Jesucristo haría esto. Lo que estoy haciendo me da paz, o esto que estoy pensando hacer me da gloria a Dios. Entonces, si cumple estos requisitos, adelante, porque es algo bueno, es algo que proviene de Dios. A veces decimos, y si me habrá hablado el Señor, o me habrá hablado el maligno. Pues yo creo que si nos da paz, lo que estamos haciendo, o lo que estamos pensando, si le da gloria a Dios, y si el Señor Jesucristo lo haría, adelante. Hay que hacerlo porque es algo bueno. Y esto es que nosotros empezamos a andar en el Espíritu. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu da vida. Y entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en el Espíritu, dice, vamos a empezar a tener los pensamientos del Señor. Ya no nos vamos a entristecer, ya no nos vamos a enojar tan fácil, ya no nos vamos a rendir, vamos a poder perdonar. Porque sabes, Alfred, algo que el Señor nos da, es que nos empieza a dar capacidad. Este es algo importante de mencionar, porque en nuestras fuerzas no podemos, dice la Escritura, separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando nosotros ahora sabemos que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos poder de Dios, insertamos en nuestra memoria la Palabra de Dios, la empezamos a rumiar, la empezamos a poner por obra, a aplicar, entonces, estamos dando un paso hacia adelante. Y estos pensamientos de Dios nos van a dar ideas. Yo le mencionaba al Señor, y ahora qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar, cómo voy a poder, pues ahora sí que suplir algunas cosas que por ahí tengo pendientes. Y decía, pues tienes mis pensamientos, tienes mi Palabra, créela, aplícala, empieza a actuar, y esas cosas te van a ayudar a salir adelante. No te desanimes, échale ganas, no te desesperes, confía en mí, porque Dios está con nosotros, y Dios cuida de nosotros, y Dios cuida de las aves, dice, cómo no cuidará también de nosotros, hombres de poca fe. Pero tenemos que creerle a Dios, Alfred, tenemos que insertar su Palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y entonces, pues si nosotros tenemos la mente de Cristo, pues entonces podemos vencer cualquier obstáculo. Mira, a lo mejor el mensaje, dices, pues como que está muy positivo, sí, y es positivo, pero más que eso, la Palabra de Dios es poderosa, y si nosotros la creemos y la empezamos a aplicar, vas a ver que hay buen resultado. Mi estimado Alfred, ¿tienes algo que agregar? Pues ahora sí que he visto, y aún uno mismo a veces lo hace, cuando hay problemas. ¿Qué es lo que hace uno luego? Pues pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Porque queremos buscar soluciones en nuestras fuerzas, en nuestro razonar. Yo a veces digo, no, es que a eso de razonar, no, 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 no va, porque son razones, pues, en la carne, ¿sí? Y dice, Efesios 6.10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Y si vamos a Él, Él pone pensamientos diferentes, ¿sí? Que es lo que nos puede ayudar, ¿sí? Porque estamos confiando en Él, ¿sí? Él dice, quien viene a mí, yo no lo he hecho fuera, y si le buscamos de sincero corazón, las cosas, nuestra vida va a cambiar. Así es, Alfredo. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, recuerde que Dios es bueno y volvemos después de unos mensajes. El despertar es aquí y ahora, es triste el despertar. Continuamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame a Almadero, al rincón de nuestro encuentro. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Con la Biblia en mis manos, yo he encontrado el camino. Fue Jesús quien me ha salvado, me ha cambiado mi destino. Con la Biblia en mis manos, vivir sueños en mi mente. Este mundo no me asombró, listo está en tu presente. Yo sé que hoy soy un triunfador. Yo sé que hoy soy un triunfador. En la vida y el amor. Yo sé que hoy soy un triunfador. Cristo está en mi corazón. Y seguiré cantando solo a Jesús. Pues fue por ti y por mí que murió en la cruz con la Biblia en mis manos. Continuamos amigos, bendiciones a todos. Buenos días, gracias al Señor por estas alabanzas, Álvaro, muy rítmicas, contagiosas. La verdad que nos gusta mucho y el Señor ha sido bueno con nosotros. Esta mañana estamos hablando un poquito acerca del poder de Dios, que Dios pone su poder a donde hay personas que le creen, donde hay fe. Porque donde no hay fe, el Señor por más que quiera, no es que no pueda, sino por más que quiera, pues no lo hace. Porque Él ante todo respeta nuestra libre decisión de creerle a Él o de rechazar lo que también el Señor nos ofrece. No nos obliga a nadie, a nada. Sin embargo, si nos aconseja, dice que sigamos la vida. Porque la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que nos da vida. Y ahí está la promesa del Padre, no nos ha dejado, no nos ha desamparado, está con nosotros. Nosotros, ahora que conocemos un poquito más de la palabra, sabemos que podemos tomar ese pensamiento de Cristo Jesús, esas palabras habladas por Cristo y toda la Biblia la podemos tomar en un tiempo que necesitamos palabra de Dios. Todos los días la necesitamos, pero hay ocasiones donde las situaciones son específicas. Le decimos, Señor, pues mira, mi situación está así, ayúdame en esta área. Y sabes que Dios nos ayuda, Dios nos enseña, nos guarda, nos bendice, nos instruye y nos da la palabra que necesitamos. Para todo tiempo, en todo lugar, para toda ocasión, siempre hay una palabra que Dios te va a dar. Y a veces te decía, te habla a través de una persona que te da un buen consejo, a través de las Sagradas Escrituras, la fuente principal, digo yo, de sabiduría del cielo, de entendimiento de lo alto, y esto es así como que, pues muy, muy, muy especial, ¿no? Que nosotros también podemos, podamos saber que tenemos la mente de Cristo. Porque cuando estamos tomando su palabra, estamos teniendo lo que Cristo está pensando, lo que Cristo está diciendo. La palabra de Dios es misma, es el Señor Jesucristo. Entonces nos estamos alimentando del Señor. Y es como las ramas, mi estimado Alfredo, de la vid, como dice el Evangelio de San Juan, que el Señor Jesucristo decía, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, pues nada pueden hacer, no pueden dar fruto, pero si están conmigo, entonces van a dar fruto. Y es un fruto de vida. Porque estamos pegados a la vid. Y así como las ramas se alimentan de la savia de las plantas y de los árboles, que fluye, que aprovechan los nutrientes que hay en el suelo y que hay en el ambiente, pues así mismo ese alimento fluye por todo el tallo o por todo el fuste. Y las ramas son capaces de aprovecharlas y de producir bonitas hojas y de producir bonitos frutos y reproducirse. Y nosotros también cuando estamos en el Señor, cuando le recibimos, estamos en Él, somos como esas ramas, esos pámpanos, que estamos aprovechando toda la savia y toda la sabiduría del cielo que está aquí en la Palabra de Dios. Y entonces vamos a permanecer verdes. No nos vamos a secar, mi estimado Alfredo, sino que vamos a permanecer verdes como el Señor quiere que estemos y como el Señor quiere que seamos. Y dice, decía esta alabanza, con la Biblia en mis manos. Esto es así, la Palabra de Dios tiene que estar en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es lo que nos va ayudando a ser transformados. Así es que, mi estimado Alfredo, era como, pues teniendo fe, ¿no? Todo radica en eso. ¿Te acuerdas de lo que me platicabas el día de ayer acerca de este hombre que narra, el pastor Wayne Mayer, acerca de su amigo, ¿no? Que necesitaba carne para una fiesta. ¿Y qué fue lo que hizo? Sí, pues él, en fe, él declaró, yo voy a proveer la carne. Iban a hacer una gran fiesta. Una gran fiesta, sí. Decían, es que necesitamos hacer una fiesta para el pueblo. Dice, sabemos que si hacemos esa fiesta, más de alguna persona va a creer, ¿sí? Va a venir al conocimiento de Dios. Y yo voy a... Y pues empieza, ¿no? Es que yo voy a... Que yo veo esto, que yo veo esto, que yo veo el maíz. Y por ahí, cuando se llegó a... Lo más caro que era la carne, y nadie decía nada. Y por ahí hay una persona, dice ahí, ¿no? ¿Verdad? Una persona muy linduida. Y dijo, yo voy a proveer la carne. Yo voy a traer la carne. Y todos voltearon y se sorprendieron. Dice, pues, ¿cómo? Dice, sí, sí, yo lo voy a proveer. Dice, nomás... Y luego hicieron una reunión para llevarlo a él, pues, para preguntarle qué... A ver, ¿cómo, pues, le iba a hacer? Dice, yo confío en Dios, que me va a proveer. Y dice, ¿y qué necesitas? Dice, nomás, mándenme seis hombres fuertes a mi casa en la madrugada del... Un día anterior de que vaya a hacer la fiesta. Y le mandan esos seis hombres. Llegan esos seis hombres. Dice, pues, ya vamos. Pensaron ellos... Nos vamos a llevar la vaca. Sí. Dice, vamos ya por la carne. Y no, dice... Vieron que salió Luis con un rifle. Dice, ahí, con un rifle ya muy viejo. Dice, pues, vamos a cazar venados. Y que le dijeron los que fueron... Dice, ¿cómo? ¿Venados? ¿Y en este tiempo? ¿Y aquí? Dice, sí, vamos a cazar venados. ¿Sí? Porque él iba ya en una... Él ya tenía su visión. ¿Sí? Él ya iba en la esperanza que Dios tiene para nosotros. Dice, él iba a buscar venados. Entonces, pues, a manos, pues, encontró un venado. Y dice, dice, y dice... Me dio mucha, mucha risa ahí cuando le dice, Señor, tú apunta y yo jalo el gatillo. ¿Sí? Fe, confiarse en Dios. ¿Sí? En el poder que él tiene. Y así fue. El primer venado. Y luego pasó otro. Más grande. Igual, así. El chiste es de que Luis proveyó la carne. Y carne de venado. O sea, que no era cualquier carne. No, 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 no. Una carne exquisita, ¿eh? Sí. Así es. Y dice, la fiesta estuvo fabulosa, dice. Pero es porque Luis creyó. Él sabía el poder que él tenía. El poder que el Espíritu Santo le daba. Porque él era un hombre de Dios. Era un hombre justo. Era una persona que siempre buscaba de Dios. Aunque nadie le creía. Dicíamos, ¿cómo es posible? Pues sí, pero él tenía la fe en Dios. Él sabía del poder de Dios. Conocía a un Dios poderoso. Sí. Que llaman las cosas que no son como si fuesen. Vamos a hacer otra pausa. No le cambien. Y gracias por acompañarnos. Dios le bendice. Bonito día. Regresamos. Regresamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continúe. Estás triste. Tienes problemas. Tu situación es difícil. ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida. Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Aleluya. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¡Gracias! 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando él levanta sus manos. Es hora de vencer. ¡Levanta esas manos ahora! Y alabas. Y alabas. Simplemente alabas. Estás llorando alabas. En la prueba alabas. Estás sufriendo alabas. No me guardarán. No me guardarán. No me guardarán. Tu alabas sana escúchará. Dios para el frente abriendo camino. Quebrando cadenas, atrapando en finas, manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar, él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de fina, levanta sus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alabá, alabá Dios, alabá Dios La oración del justo, puede mucho Ana Ramos de la Soledad, pide oración por sanidad Un problema de columna, mi estimado Alfredo Bueno, pues, en manos del Señor, Dios es bueno, ¿verdad? De Ana Ramos, bueno, pues ahí está el saludo y la petición también Javier García Villafuerte, pide oración, dice Por su esposa Sarita Maldonado, de Lomas del Valle Y por sus hijos, Luis Felipe, José Javier, Mario Alberto, María Soledad, María del Pilar, José Gerardo Y bueno, todo un equipo de fútbol Un saludo para alguien, Alfredo Claro que sí, un saludo para Margarita Ferón, de Prados Verdes Que nos pide oración por problemas, por situaciones difíciles que está pasando Y también por José Valentín Fernández, de la colonia Eduardo Ruiz Pues nos pide también oración por Damaris Hernández Martínez Pues sabemos que la oración del justo puede mucho Y pues, amados, pues hay que buscar al Señor en oración Sí, también saludamos a Catalina Ruiz, de Colonia del Valle del Real Dice, pide oración por su esposo, que va camino a Zitácuaro Bueno, pues al oriente del estado de Michoacán Ya cerquita ahí del estado de México, ¿verdad? La reserva, por la reserva de la mariposa monarca Bueno, pues qué bueno, Dios le bendice, Dios guarde su camino Javier Sánchez y por sus papás Don Samuel Ruiz Márquez y su mamá Trinidad Valencia Ahí está, por sanidad Dios les bendice También por aquí un saludo y una petición anónima Dice, pues por Sandra Ezequiel, que está pasando problemas complicados, Alfred Así es, también un saludo para Enedina Guerra de la Colonia Lago 2 Pues pide oración por su mamá Pues que Dios le bendiga y pues hay que confiar en Dios Y en el poder de su fuerza El poder de su fuerza, claro Él es poderoso, la verdad que nos sorprende el Señor Cada día nos sorprende más Todas las cosas que hace con nosotros Y yo le escuché también a mi pastora Ya hace tiempesillo Decir que el poder de Dios también incluía el poder de la redención Es decir, que nosotros ya hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús Y por tanto hemos pasado a ser propiedad de Jesús Somos propiedad de Cristo Propiedad de Dios, propiedad de Cristo Propiedad del Espíritu Santo No nos pertenecemos a nosotros mismos Sino que nos pertenecemos al Señor nuestro Dios Y si nosotros nos pertenecemos a Dios Y estamos seguros de esto Convencidos de esto ¿Sabes qué? Nosotros también cuando nos equivocamos Cuando le fallamos al Señor Cuando tenemos una necesidad Fíjate, nosotros en nuestra vida diaria Estamos pasando problemas Y mucha gente como la que hoy, esta mañana Nos está marcando problemas difíciles Que a veces no encuentra uno la salida Pero dice que el poder de Dios incluye el poder de la redención Es decir, dijo él, que podemos ir al departamento de redención ¿Verdad? Como cuando usted va ahí a las oficinas de gobierno Por cierto, un saludo para ahí Para Oli Rangel, Don Ray, para Betty Urbina Todos ellos que trabajan en la Comisión Forestal del Estado Dios les bendice Y bueno, por ahí tienen el departamento de investigación y cultura Bueno, también saludos a todos ellos Pero usted por ejemplo va a una oficina de gobierno Y le dicen, pues pase al departamento de finanzas Y ahí le vamos a atender Y su petición ahí va a ser recibida Y después de un tiempo, pues Esperemos que no sea mucho tiempo Pero que le den pronta respuesta Pero con el Señor no pasa eso Con el Señor, inmediatamente que tú sabes Que hay un departamento de redención Entonces tú puedes entrar a ese departamento Y decirle, Señor Mira, la situación es esta Sácame de aquí Ayúdame a salir de este problema De esta situación Yo sé que soy redimido por ti Yo me pertenezco a ti Y como me pertenezco a ti Y sé que tú eres mi Padre Vengo ante ti A pedirte perdón por esta situación Y también a buscar tu rostro A clamar a ti A buscar tu presencia A buscar tu favor Y entonces, ¿sabes qué? El Señor nos va a redimir Tú decías algo interesante Y preguntamos ¿Cómo activamos el poder de Dios En nuestras vidas? O cómo... Bueno Iba a decir cómo lo usamos Pero no Porque no queremos ofender a nadie ¿Verdad? Porque dicen No, pues ¿cómo vas a usar el poder de Dios? Bueno, ok Vamos a ponerlo así ¿Cómo activamos el poder de Dios en nosotros? Porque Hechos 1.8 dijo Recibiréis poder cuando haya venido El Espíritu Santo sobre vosotros O sea que hay un poder de Dios en nosotros Pero ¿cómo activamos ese poder? Tú dijiste por medio de la oración Nosotros conocemos esto Que el poder de la oración incluye la redención Entonces podemos ir al Señor Y de rodillas O como usted quiera En la posición que usted guste En arrepentimiento y fe Así es Gracias Alfred Podemos decir Señor, ¿sabes qué? Perdóname Ayúdame en esta situación Yo no sé cómo salir Espero en ti Pongo mi situación en tus manos Y yo sé que tú abrirás Una puerta de bendición Porque juntamente con la prueba El Señor ya proveyó una salida Así es que Tenemos que orar, Alfred Si nosotros no oramos Está el departamento de la redención Y usted sabe que ahí le pueden ayudar Pero si usted no entra Al departamento de la redención ¿Cómo entonces puede solicitar Lo que está necesitando? ¿Cómo le podemos decir al Señor? Pues al fin que Dios todo lo sabe Y Dios está en todos lados Y luego así decimos Pues Dios ya conoce mi situación Y yo espero en Él Sí Y Dios conoce tu situación Pero Él espera A que tú y que yo Entremos a ese departamento De la redención Y postrados le digamos Señor Sácanos de aquí Sácanos del pozo De la desesperación Sácanos del lodo cenagoso Sácanos de este problema complicado Mira mi enfermedad Es esta Yo ocupo esto Señor Y yo me quiero poner en tus manos Porque yo sé que tú eres Sanidad a mi cuerpo Y refrigerio a mis huesos Padre El problema es que Yo he vivido en depresión No sé qué hacer No sé cómo salir de esto He visitado a los médicos He visitado a los psicólogos Y la verdad que Parece que la situación empeora En lugar de mejorar Métete al departamento De la redención Dile Señor Busca a Dios Señor Mi situación es esta Ayúdame Sácame de aquí Entonces nosotros entramos Estamos usando O poniendo en acción Ese poder que Dios nos ha dado A través de la oración Estamos diciendo Señor Tu palabra dice Que la oración del justo Puede mucho Y que tú proveerás Que tú eres nuestro buen pastor Que tú nos alimentarás En verdes prados Y no importa la necesidad Sea un empleo Sea un problema de salud Sea una situación complicada En la familia Dios siempre tiene una Una buena solución Porque sabemos que Él todo lo hace bueno Toda la adiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Así es que Mi estimado Alfredo En lugar de estarnos Preocupando En lugar de estarnos Poniendo tristes En lugar de estarnos Afligiendo Mejor vamos a hacer Lo que dice Filipenses 4 6 Que es lo que dice Dice Por nada Estéis afanosos Antes bien Sean conocidas Todas vuestras Peticiones Delante de Dios Por medio De la oración Y ruego En el nombre Del Señor Del Señor Jesucristo Entonces yo creo Que tenemos que Descansar En Él Echar nuestras Cargas En Él Porque Él Tiene cuidado De nosotros Y acercarnos Al Señor Meternos a este Departamento De la redención Y no afanarnos Sino echar Toda nuestra Ansiedad Sobre Él Por nada Estéis afanosos Dice Filipenses 4 6 Antes bien Sean conocidas Todas vuestras Peticiones Delante de Dios Por medio De la oración Y ruego Entonces la oración Es un Es un punto Básico Un punto importante Que todo cristiano Poner en acción Y el pastor Lo llamó La oración Te acuerdas En algunas ocasiones Nos ha hablado De la oración Es orar a Dios Es clamar a Dios Poner la situación En manos de Dios Y por medio De la fe Sabiendo que Que Dios es poderoso Para ser mucho más Abundante De lo que pedimos O de lo que entendemos Entonces empezar A caminar por fe Y si Dios Si tú tienes El pensamiento De Dios Tú tienes Es la palabra De Dios Contigo Entonces Ese pensamiento Esas palabras De Dios Te van a fortalecer Y no solo eso Sino que te van a dar Ideas Para empezar A poner en acción Segunda de Corintios Cualquier problema Los pensamientos Gracias por tu palabra Gracias por tu palabra Bendito eres tú Señor Te damos gloria Y honra Y gracias Señor Bendice a cada familia Que nos ha escuchado Y toma en tus manos Toda situación En el nombre de Jesús Amén Y Amén Alfred nos despedimos Empezaremos en nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo Es tiempo Despertar De noche De noche De noche Gracias.